El momento del comentario político, saludo a Paco Moreno. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Héctor, muy buenas tardes. Agradecido con Grupo Imagen, agradecido con don Francisco Ocea, y sobre todo contigo. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad? ¿Y qué estamos permitiendo hoy en nuestra sociedad? Que estamos atentos a lo que pasa en los diversos partidos políticos, atentos a cómo está la fluctuación del dólar o qué está pasando en Banco de México, sin dejar, por un lado, a lo que verdaderamente deberíamos estar atentos. Verdaderamente deberíamos estar atentos a lo que está sucediendo en nuestro país en cuanto a la pandemia. No tenemos ni siquiera una idea de lo que vaya a suceder cuando solamente tenemos 200 mil, 250 mil dosis de vacunas para un país con más de 129 millones de habitantes. No tenemos definida una estrategia de cuándo va a llegar a qué municipio, a cuál de los 2.608 municipios del país va a llegar la vacuna y cuándo le va a empezar a hacer cuesta a cuántas gentes. Sociológicamente, la sociedad se está alejando de lo que es lo verdaderamente importante, que es la propia sociedad. El descuidar a los seres humanos por convertirnos en simples cibernautas con esa sociedad o generación de cristal, nos está deshumanizando. ¿Cómo socialmente vamos a recuperar la economía de cuántas familias? Pero, ¿cuándo tendremos claro si hay o no hay vacuna? Lo que sobra, Héctor, son los pretextos. Lo que sobran, querido Héctor, son las excusas y las informaciones que nos va dando el gobierno de la República para distraernos. Y cuando lo que deberíamos estar verdaderamente atentos es a ese ser humano. En un par de días vamos a tener ya la Navidad. Vamos a tener una Navidad atípica en unas cenas dispersas, sin regalos, sin abrazos, sin muestras de cariño, más allá de lo que podamos expresar con los ojos. Tú, mi estimado Héctor, ¿cómo te pinta esta Navidad? Pues es que es una Navidad totalmente complicada, distinta, pero me hace pensar lo que comentas de las vacunas. Mira, veía en Televisión Española recientemente que España tiene un país de 40 millones, ¿no? Son 40 millones de habitantes y el lapso que se dieron ellos ya establecieron un calendario para la vacunación de sus 40 millones que va de aquí al mes de junio, empezando por los profesionales de la salud, luego los adultos mayores, etcétera, ¿no? Pero es un esfuerzo del gobierno, las instituciones privadas, las regiones autónomas, lo equivalente aquí a los estados, inclusive los municipios. En México lo que se ha informado hasta este momento es que los estados no están invitados al tema de la vacunación. Hay estados como Querétaro, como Nuevo León, que han dicho nosotros podríamos también comprar nuestras vacunas y pues aplicarlas, ¿no? Pero no existe esa autorización del gobierno como no existe tampoco para instituciones privadas de salud. Entonces, esto hace que sea totalmente caótico el esquema que tenemos en México para la vacunación del COVID-19, Paco. No nada más es caótico, es criminal y es irresponsable. Somos una sociedad dispersa en lo federal, egoísta en lo que se refiere a lo nacional. ¿Qué va a pasar con esas pequeñas comunidades? ¿Qué va a pasar en los altos de Jalisco, de Morelos? ¿Qué va a pasar en la Sierra de Guerrero o qué va a pasar en tantas otras latitudes que lo que quieren es la certeza de la vacuna? ¿Por qué no dejar que la iniciativa privada, que los gobiernos del estado puedan llevarle una sola cosa a la gente? La vida. ¿Por qué el egoísmo político, mi estimado Héctor? En fin, te dejo un fuerte abrazo, te deseo una Navidad atípica de lo mejor y sobre todo te deseo para ti y a todo tu auditorio la esperanza de que el 2021, más allá de campañas políticas, podamos observar certezas de gobierno. Cuídate mucho y sé feliz, amigote. Que así sea, Paco. Un abrazo virtual a la distancia. Feliz Navidad. Gracias. Héctor, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.